Amigos, estamos aquí en un mercado de acero inoxidable, el más grande de aquí de Guadalajara. Aquí lo que se te ocurra, lo que ocupes, aquí lo encontrarás de ese material. Acompáñenos, síguenos, suscríbete y comparte. Ponle un like y vamos a conocer este mercado que está a un costado del parque San Jacinto. Asadores, carritos, carritos de mercado. Sí, gracias. Aquí para el negocio, para ponerse, para lavarse las manos. Miren este. ¿Ese que viene siendo, Pati? ¿Un caso? Sí, gracias. ¿Qué precio tiene el disco? 1.500. ¿Qué materiales? Se puede hacer alto, ¿sí? Se puede hacer alto, ¿sí? Miren aquí estos, son sus tres patas. Para levantarlo. ¿Esto es para hacerlo más alto? ¿Esto? Sí. ¿A otra altura? Mira el diablito, cómo se... Se desdobla. ¿Eh? No, se hace grande, mira. Se suma esto de aquí. Pues sí, es algo, es algo sencillo. Ahí está también de cobre, mira. También hay braceros. Vamos a ver qué nos llevamos de aquí. Aquí están los asadores de acero inoxidable. ¿Esto tiene las casitas? ¿Cómo está que tienes aquí? ¿Esto tiene las casitas? Sí. 9.80. ¿Y el de cobre? ¿El de cobre? ¿El de cobre como de el mismo tamaño? ¿Este? 9.80 ese casito, miren. Por acero inoxidable, bien pesado. ¿Esta señora está bien? Ajá. Y de material, ¿cuál es mejor? ¿Qué? No, pues depende de lo que quieras hacer. ¿Qué quieres hacer? Como para hacer carne. Garnitas. Pues eso se lo llevan. Pero, pues ahora sí que la gente le gusta. Hay gustos diferentes, ¿verdad? Por ejemplo, aquellas como para cajetas, lo que es leche. Ya, no es un tipo dulce. Todo esto lo hacen en el de cobre. En el de cobre, en el de cobre, en el de cobre, en el de cobre, en el de cobre. Mmm. Mmm. ¿3,000 qué patiaste? No, no, no. Sí, no, no. ¿3,200? ¿3,200? ¿Maneja el discos también? No. ¿Y el discos? ¿El discos de... ¿Cuál es el discos de agua? 2 mil 9.90 3 mil 3 mil 800 3 mil 800 esta doble mira pati para los taquitos de vapor o algo no o que esta bien macizo esa si es para toda la vida mira son buenas cual es el que te dijo que se les mil pati no lo veo oh si 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 3000 con quemador y manguera miren sus buenos recogedores también aquí recogedores me gusta para el negocio miren los cazotes estos eran bien macizotes para toda la vida casi amigos pero este no trae el precio la mayoría está en precio miren un asador 100% de acero inoxidable aquí no venden los que traen pata parra este pequeño era pati ah pero te ayudas con lo de arriba también una cebolla y un jajaja para los garrafones de agua a ver a ver está ahí el macizo este va mira tinta agarro ya no te lo regreso agarro a ver pues vamos echándole la camioneta está ahí el macizo 500 y 500 y y y y y y y y y disculpen amigos es que falta de cálculo listo amigos vamos a seguirle como ven no hay mucha gente pero la gente que viene ya viene por algo ya viene para llevarse algo aquí miren para que se orienten estamos a un ladito también de la del jardín de niños españa mira este de agua pati con frutero abajo sencillo pero bonito miren este asador tan grande y este si no es de ser inoxidable pero es de pura varilla y es medio bote medio bote de esos de láminas gruesos ¿cuál este? ¿cuál este? la más grande este es como de aquí para acá si está padre si está padre para cuando vendas pollos ¿este que precio tiene? este grande 3.000 3.000 bueno pues vamos a empezar amigos aquí a andar visualizando allá están los los casos de los taqueros aquí está una ¿cómo se llama esta pati? ahí está freidora para papas miren amigos grande muy gigante ah mira para hacer tortillas acechas a mano charolas para para el pan también miren amigos se acaba de ir otra venta allá una jaula la gente que viene pues ya es gente que ya viene por algo ya ya muy específicamente ya viene con la idea de comprar algo y como son buenos precios pues se lo llevan esto es para moler maíz ¿verdad? para maíz está padre con motorcito y todo ¿cuánto? 3.890 3.890 mira embudos embudos también miren aquí lo que se imaginen aquí hay miren ¿cuál? ah miren también aquí estas estas como para que se usan para ti ah para decoración miren amigos palas para los casos miren de madera ¿eh? ah pues aquí estás llegando aquí a lo mero mero mira también esos mira ya viste aquí también esos los cucharones de de fierro mira que precio tendrán esos están buenos esos para la tienda ¿va? sí mira aquí para los de las carnitas ya ahora sí si eres un profesional para las carnitas aquí está el caso que andas buscando mira ¿este qué es? es comal ¿es comal? órale esto es como para que las carnes se queden con las rayitas miren amigos este 1390 y este cabe lo poco y lo mucho porque aquel ya que llegue mucha visita pues no va a caber todo pero vamos a seguir viendo ahorita nos regresamos vamos a seguir conociendo aquí miren amigos aquí todo para el negocio miren aquí ya nomás para que le echen el aceite y el gas si quieren empezar un negocio está de jugos miren exprimidor de jugos también aquí de las papas la francesa también aquí de todo poquito de todo y la verdad es donde hay mejores precios diablitos pequeños también miren que no son tan traviesos que lo agarro que lo agarre mira nomás para tirar el quemador este y abajo los casos ya están bonitos la padre ¿cuánto galense? ¿qué preciende de esos casos? ¿580 ¿y el que le chicas? 900 900 miren amigos este asador bien hechecito miren creo que no lo quiera batallar cenizas el DCI para el carbón y acá para la carnita y asado miren para toda la vida el asador este ¿qué precios tiene este asador canal? 6200 ¿y aquel grande? más grande 10500 10500 este asador miren está padrísimo está padrísimo super 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 padre miren muy resistente y muy aguantador ah mira aquí están los para hacer buñuelos buñuelos y en zapatito mira la bota navideña aquí mira órale ah mira el angelito también órale está padre estamos buscando ¿qué andamos buscando? es la que anda buscando discos ¿de quién? de de Vicente o de quién está muy bonito era patilas las cajas también para cobrar no recuerdo tinas tinas a por él así a 60 litros en el canal estire Kiki y Pati Kiki y Pati ¿en qué negocio estamos aquí ahorita? aquí se llama Casas Paytian muy bien son los mejores precios o no? los mejores precios son los mercados y la mejor calidad va? mejor calidad productos este huesores esto eso tiene que ver mucho garantía le damos su certificación ándale qué ovo entre qué calles estamos estamos en la calle de Gigartes y Antonio Enríquez en la pura esquina ahí es el negocio eso ahí deben de llegar la lona amarilla eso 6.50 ya tenemos 45 años en el mercado ándale no eso nos avala y nos ampara y si se ve mucha mucha mercancía tiene alguna tarjetita o algo para ponerla y publicarla para que se vengan aquí los amigos del canal este es a ver pues solamente basta kiki pati kiki kiki pati con cada kilo y la tina todas aquí venga desde Guadalajara para el mundo para todo el mundo nos visitamos de todo el mundo vienen si ahí pide una más grandecita y este este sale 7.50 miren amigos 7.50 miren el calibre en blanjero va a ser en oxidable pero el calibre es bueno tiene buenos precios miren amigos aquí desde desde pinzas para el pan para la carne asada hasta lo que más se puedan imaginar asadores de diferentes medidas casos sartenes cuchillos miren palas también si todo eso miren miren esprimidores de este de raspallelos miren si miren aquí hay de todo miren estamos aquí en la bodeguita del negocio charolas de panaderos a buen precio de todo básculas cosas que no saben ni uno ni que son la verdad de tantas cosas que que tienen aquí miren aquí les van a dar buen precio y mucha calidad hay mucho 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 que ver aquí para que se vengan en la lona amarilla ya vieron ese que son patistón para hacer guaraches miren amigos miren andale cuánto dice dice el precio no no dice el precio miren este casito pati de cobre salseras también mira pati que bonitas que bonitas salseras tienen aquí mira bonitas las salseras miren también aquí tenemos máquinas para tortear de diferentes tamaños también cuántos años dice que ya tienen aquí de experiencia 45 años y de casualidad no tiene algo que se le haya quedado antiguo que digan pues este tiene ya tanto tiempo no o sea que tenemos unas carras de cobre que ya tienen como aquellas y de aquellas casuelas de cobre ya tienen como unos 28 años más o menos 30 años y que precios están en esas 950 950 y de aquí hay otras que yo te estaba eso es lo más así lo más que tenemos más el el caso ese también el no ese tiene más poquito pero esas fiestas jarras se tienen ya como unos 25 años lo que pasa es que eso es casi no es mucho porque la se vende pero lo que es el caso orale es más que eso se le podría dar de eso pues es que como antigüedad como antigüedad nada más para tiendas para eso que tienen dinero y las compran para decorar si se ve también muy si se ve muy viejos las pero eso es nada más con una limpiadita limón y carbonato se limpia nada es que el cobre es muy caro el cobre es caro y de el no suelta nada además bien depende de lo que este es grueso hay caray que sale en 2500 este es más grande 1600 1600 y 2000 no te dejes llevar porque si no sabe y tú dices está más chico y porque este más grande sale más barato pues por el peso es cuando usted compre una cadena dios andale exactamente pero igual dándole buen trato este también aguanta no o sea este cuando compre una cadena dios según la caja según lo que pesa según todo 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 es lo mismo esa charolita del atlas me gusta de chivas no cual chivas de arriba esa no no una charola no en donde es una cubeta de las chivas para la cerveza échemela con el puro escudo lo vale oiga de lo que sea de metal del que sea pero con el escudo valen los 180 de la del atlas hay no más así no más no del atlas de las chivas ni en 100 pesos la compro oiga vamos rojinegros como no como no ya se lo merecían si mira tiene para nivel que pongas ahí el conejo mira ahí está lo levantas este para que no se queme la carne yo pensé que pones algo ahí daba vuelta ahí no ahí se lo levanto nomás que no se maneja se levanta no se levanta se levanta señor atador mira este es el mejor de todos que hemos visto no miren amigos con este no le batalla hace nada mira llantitas llantitas mesa altura que quieras bien macizo miren valeros valeros para que no se descomponga unas cadenotas y bien práctico el asador que precio tiene ya por último este asador 8500 es argentino no lo producen aquí o es el estilo miren amigos compramos estos dos baldes cerveceros muy resistentes y uno del atlas y otro de las chivas también eso pueden encontrar aquí en el mercado más grande de acero inoxidable lo que quieras encontrar aquí está y si quieres mandar a hacer algo aquí mismo te lo hacen dicen hasta la próxima saludos desde su canal kiki y pati y ya nos íbamos y pati no se quedó con las ganas no se quedó con las ganas de comprar algo más miren que que trajiste mujer una casuelita una casuelita capaz una casuelita ya me había despedido de mis amigos pero bueno hicimos una compra más amigos hasta la próxima gracias bye